5, 4, 3, 2, 1 Damas y caballeros Damas y caballeros Bienvenidos ante ustedes en este escenario En este escenario Esta agrupación está revolucionando con estilo propio El alegre y su honda panteña El alegre y su honda panteña Para que toda la raza esté bien prendida El alegre y su honda panteña El alegre y su honda panteña Me gusta tener miedo Me gusta tener miedo Para no estar batallando Para hacer un sueño Tú me disculpeso Para hacer un sueño Tú me disculpeso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Aquí arrancamos Con el alegre Con el alegre Y su honda panteña 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 ¡Gracias! 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 A la izquierda y a la derecha, un poquito profesional. Ahora me encanta la tienda, me parece bien sexy, bien sexy, que me tiene un movimiento por abajo. A la izquierda y dice, un, dos, tres, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo. A la izquierda y 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 a la izquier Llevo en el amor, devuelve en el calor, devuelve en la vida El santo del calor, acaso en el suelo, que le cuento a la eternidad De Sonora, de Michoacán, de Jalisco Y así me aconseja que me dejes y me olvides Que solo quiero mirar, yo los dejo de arriba Yo le voy a decir, yo me lo, adiós, en ti Yo le voy a decir, yo me lo, adiós, en ti Yo le voy a decir, yo me lo, adiós, en ti